Raza querido auditorio pues de nueva cuenta detonaciones de arma de fuego al parecer una persona fallecida estamos aquí en el lugar y pues vamos llegando esto es lo que les puedo informar al momento se encuentra la policía municipal y pues está lleno aquí se encuentra en la Guadalupana desconocemos de qué se trate pero aquí se oyeron las detonaciones de fuego está acordonada el área ya y pues allá está mi compa Julio y pues está serio el problema vamos a darle la vuelta porque aquí no alcanzo a ver absolutamente nada Raza querido auditorio y ando solo esto es esto es lo que estamos viviendo ahorita de momento les puedo informar pues que es aquí en la avenida S y 7 y 8 esto es lo que pasó hubo fuertes detonaciones de arma de fuego vamos en reversa porque no se puede hay misa va a ver el comandante Guevara por lo que estoy viendo y pues aquí no pasa nada ni va a pasar esto es lo que estamos está muy calmado el pueblo vamos a bajar el volumen está caliente el terreno Raza acabaron de matar a una persona al parecer está más de peso calibre y pues esto es lo que le podemos informar al momento vamos a buscar otro ángulo para ver si podemos ver mejor para ayudar a ustedes la última de las noticias está haciendo un calerón endemoniado vienen las policías tienen dos unidades está cerrado el tráfico también aquí fue donde se donde se efectuaron las detonaciones de arma de fuego aquí les podemos informar pásale allá se encuentran están arriba de un carro al parecer fue de carro a carro vamos a darle la vuelta tenemos un oficial esto es lo que estamos viendo está una persona está caliente el terreno Raza a todos pues estaba bien calmado no había habido pues ni balaceras ni nada hasta en estos momentos que se están efectuando de nueva cuenta van llegando los militares al lugar está cerrado aquí ahí está cerrado aquí en la iglesia vamos a ver si podemos sentar por este lado también está cerrado pero pues está abierto un lado así que no podemos ir por ahí caminando vamos a tratar de irnos caminando esto es lo que acontece aquí en mi pueblo acuérdelo autoaíris del pacífico David está para ustedes y farmacias similares de mi querido doctor Simi vamos a bajar un cigarro esto es lo que estamos viviendo ahorita están llegando los militares parece que iban a chocar están llegando todos los militares aquí se encuentra buenas tardes muy bien y usted por su seguridad no le recomiendo no me cuento con alguna protección no me quieren dar protección solamente si usted quiere adelante muchas gracias aquí voy a pasar nada más no me voy a sacar está que chula el ejército deberían de darle clases a los policías estatales policías municipales y a mi la neta lo que es así nomás usted vio cómo lo atienden a uno cómo lo tratan y pues es algo bello para el camello y lo tengo que decir se acaban de ejecutar ahí está la ambulancia y pues esto es al momento aquí voy a llegar hasta el hasta el porchecito no voy a pasar más al parecer había misa o hay misa más bien desconocemos de quién se trate pero hay una misa y esto es al momento lo que les puedo informar allá se encuentran los paramédicos están entrando a la iglesia es lo que estoy viendo desconozco ya se están moviendo van todo el ejército al parecer no sale no sale no se tapa no sale mire oiga qué pasó pero qué hubo cuántas están haciendo muchas muchas y dónde fue dónde cayó un carro negro está la persona muerta ahí pues es algo lamentable querido auditorio donde está la gente armada andamos 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 investigando preguntando pues allá está es lo que nos están informando así nomás llegué tarde pero tarde pero sin sueño una chulada trabajar con elementos del ejército así nomás así nomás algo bello para el camello ahí se encuentra el vehículo negro que fue balanceado y al momento es lo que les puedo informar querido auditorio espero que no se caliente el teléfono pero esto es lo que estamos viviendo en estos instantes techo bajo tierra de todo mundo y pues en el momento el comandante en todo momento está dirigiendo aquí el operativo y es algo bello que se estén pasando estas cosas es algo mal lástima que está una persona al parecer hay funeral o hay misa pero está lleno de balas lleno de casquillas el lugar esto es lo que les podemos informar es graduación va el policía bombero esto es lo que les están saliendo de la misa pues todo mundo